Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer un poco más sobre los informes. ¿Qué es un informe? Un informe es un documento con el propósito de comunicar información recolectada y analizada previamente siguiendo ciertas reglas. Las características de un informe es que es objetivo, escrito formalmente, incluir fuentes confiables, gráficos e imágenes y que sea claro y preciso. La estructura de un informe consta de cinco partes. La portada, introducción, cuerpo, conclusión, bibliografía. La portada proporciona todos los datos sobre las personas que escriben el documento. En donde se tiene que incluir el nombre y logo de la escuela, título del informe, nombre y matrícula de los integrantes, la fecha y el lugar. La introducción, describe el problema a tratar y el propósito de la hipótesis del experimento. El cuerpo, menciona el objetivo, se menciona lo que se quiere lograr con la elaboración del experimento y la investigación. En los materiales, se listan los elementos con las cantidades precisas que se ocupan para realizar el experimento. En el procedimiento, se describe detalladamente cada uno de los pasos requeridos para realizar el experimento. En los resultados, se muestran los resultados obtenidos a través de gráficas y tablas. En la conclusión, se interpretan los resultados obtenidos. Se menciona si es que se cumplió el objetivo de la investigación y si la hipótesis fue aceptada. La bibliografía, son las fuentes de donde se actúa la información para la investigación. Hay dos tipos de fuentes de consulta, empezando con las electrónicas, que son las que son consultadas por medio de internet, donde se tiene que incluir la dirección electrónica, fecha y lugar de la consulta. Por otro lado, tenemos las bibliográficas, que son las fuentes obtenidas de libros, enciclopedias o revistas, donde se debe indicar el apellido del autor, nombre de título del libro, ciudad, editorial, año de publicación y páginas consultadas. Por otro lado, tenemos que mencionar que varios tipos de informes pueden ser técnicos, que son sobre fenómenos sociales para organizaciones y el propósito de obtener datos. Los científicos, es acerca de temas de acuerdo con la ciencia y de divulgación, es dirigido para todos los ciudadanos.